El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, realizó una gira de trabajo por la isla de Cozumel, donde constató el avance de obras en proceso de construcción y ejecución. El mejoramiento en los rubros de educación, salud y servicios públicos. El gobierno de Quintana Roo invierte recursos por más de 100.400.000 pesos para que los más de 100.000 habitantes vivan mejor y los visitantes reciban excelente atención. En punto debemos orientar todas esas acciones a lograr eficiencia en nuestros servicios públicos y a ser confiables nuestros hospitales y centros de salud, instituciones de educación, programas sociales y de desarrollo económico, señaló Carlos Joaquín. Carlos Joaquín explicó, estos avances son resultados de esfuerzo, capacidad, recursos y voluntad para actuar de manera honesta y eficiente, pero reconocemos que falta mucho por hacer. A pesar de la dedicación, lo conseguido es insuficiente. El gobernador visitó las escuelas Leona Vicario y Julia Polán Comezo, donde el titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, IFECRO, Abraham Rodríguez Herrera, explicó que esta dependencia invierte más de 47 millones de pesos en obra nueva en mantenimiento de espacios educativos. Carlos Joaquín estuvo en la Casa Ejidal, donde entregó a ganaderos notificaciones del programa Peso por Peso, y en la Sociedad Cooperativa de Producciones Pesqueras, donde hizo lo propio con Pescadores de Langosta del programa Concurrencia 2018. A través del programa Escuelas al 100 rehabilitamos la primaria Julia Polán Comezo, cuyas obras supervisé en Almohadilla Cozumel. Con inmobiliario nuevo y espacios acondicionados, los niños quintanarroenses pueden desarrollar mejor sus capacidades intelectuales. Carlos Joaquín visitó la base de operaciones de la Policía Estatal, la cual forma parte de la estrategia para lograr un Quintana Roo seguro y en paz, donde fue recibido por el Secretario de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, quien informó que esta base cuenta con 40 elementos y 15 patrullas, para final del año se espera tener 80 policías estatales trabajando ahí. Con información de Crow.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Comentarios Powered by Facebook Comments